Tal vez en su deseo por destacar o imponer estilo, algunos famosos pueden errar en su elección o lucir fuera. De lugar en la noche más importante del año para el mundo del cine. La lista de los peores vestidos. De la 91 entrega del Oscar la encabeza Farrell Williams y Helen Lashie Chan, y no es un novedad que Williams. De sentón con el glamour en este evento de celebridades, portando siempre bermudas y calcetines en acontecimientos como este que siempre serán de etiqueta. Pero su acompañante Helen Lashie Chan no es la excepción con un vestido corto con medias negras y zapatos casuales. Ellos son los ganadores de la edición 91 de los premios Oscar así como ella, algunas actrices e invitadas. Podrían llevarse el Oscar al mal gusto, entre las que destaca la compositora Diane Warren quien parece que intentó hacer. Algún tipo de homenaje a Elvis Presley con un traje de saco y pantalón en blanco con un franja. Los costados y como detalle principal, una gran cadena a manera de collar. A pesar de que en la alfombra, los contrastes destacaron como parte de una tendencia, la actriz Laura Marano no fue la excepción pero no calculó en su diseño, la forma ni la silueta, y mucho menos las tonalidades que en rosa y amarillo intentó sin éxito. Obtener buenos comentarios de los críticos de moda, y en recomendación de los expertos el trabajo de diseño de vestuario. Debe quedar en película y no en la alfombra roja, porque la ganadora del Oscar en esta categoría por el filme Black Panther, parecía recién salida de algún cuento de una misteriosa historia, como dos gotas de agua. Así lucen los personajes de Roma en la vida real controvertidos los que causaron revuelo pero con una merecida distinción fueron Billy Porter quien lució un diseño mitad de smoking, mitad vestido creado por el diseñador Christian Siriano. El actor vistió de esta forma porque el presidente de Estados Unidos se olvidó de la comunidad LGBTTI, durante su discurso del Estado de la Unión. Pero también, resaltó el look del cineasta Spike Lee quien rindió un homenaje a Prince con un traje color púrpura, el color favorito del desaparecido cantante. Por su parte, el diseñador Tommy Hilfiger resaltó con un traje en tartán con los colores emblemáticos de su marca. ¡Suscríbete al canal!